A lo largo del desarrollo de las temporadas de una familia de 10 llegando hasta su actual séptima temporada, hemos visto cada una de las parejas de esposos cómo sobrellevan las situaciones tanto buenas y malas que se han dado, comenzando por la primera pareja siendo estos Plácido y Renata, seguidos por Gabi Plutarco, la nena y Aldolfo, y por último el fallido intento de boda de Martina con Romualdo, por supuesto omitiendo a la tía Alicia y a Carlos ya que desde el principio de la serie estuvieron separados, cada una de esas parejas con el tiempo han crecido en número creando así pequeñas familias dentro de la misma familia, razón por la cual desde el principio de la serie Plácido daba por hecho que si se sumaba un miembro más a la familia definitivamente ya no cabrían en el mismo departamento, curiosamente los que mejor han comprendido esto es Gabi Plutarco ya que desde que se casaron hasta hoy día en su actual temporada continúan aspirando a vivir aparte y más aún con la llegada de su primer hijo se volvió una prioridad para ellos, teniendo en cuenta que el factor principal que les impide separarse del resto de la familia López es el poco trabajo efectivo que Plutarco hace en la corporación de su suegro Don Justo, además de tener en cuenta que están esperando a su segundo hijo. Pero aún así sabiendo que están bastante lejos de lograr irse a vivir a otra parte, no dejan de soñar con que ese día por fin llegue y junto al ajolotito y su nuevo hermano iniciar su propia historia. Según la opinión de los directores de la serie Jorge Ortiz y su hijo Pedro Ortiz de Pinedo, Gabi Plutarco a pesar de ser la pareja menos brillante de todas, los han llegado a considerar como la pareja más romántica de la televisión mexicana, por lo que han decidido darle una oportunidad a esta pareja de independizarse del resto de la familia López, creando así su propio show, estimado a estrenarse el próximo año 2022. Las primeras declaraciones las dio Ricardo Margalef en el programa Miembros al Aire, a menores rasgos nos explica que ya fue grabado el episodio piloto. Y durante el Upfront 2022 de Televisa Ariel Miramontes como Albertano compartió algunos detalles sobre este spin-off y cuál sería el posible nombre que identificaría las futuras aventuras de esta simpática pareja. Viene un especial navideño de una familia de 10, que ya ni son 10, esos güeyes son como 20, me cae. Ah, y un skin, este, no, skin, no, Spoon, este, este, String, String Breaker, no, String, un derivado pues de la familia de 10, el nuevo show de Plutarco y Gabi, ¿tú crees? Así que podemos dar por hecho que muy pronto veremos a Gabi junto a Plutarco viviendo en su propio departamento con sus dos hijos, y lo que tal vez puede preocupar es cómo les irá, pues hasta hoy día no dejan de ser la pareja más distraída de todas. Hasta aquí el video de hoy queridos cracks, espero les haya gustado, lo hayan disfrutado, yo soy Nathan, hasta el próximo video. ¡Gracias!